UNIVA, Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial. Implementación del Aprendizaje por Competencias en el Aula. En la educación actual, el aprendizaje por competencias es fundamental para preparar a los alumnos para el mundo real. ¿Cómo podemos implementarlo en el aula? Competencias básicas como la comunicación lingüística y la competencia matemática son pilares fundamentales según la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Para implementar estas competencias, existen estrategias efectivas como los proyectos y las webquests. Los proyectos fomentan el trabajo cooperativo y la investigación, mientras que las webquests promueven el uso de recursos digitales para buscar y analizar información. En resumen, la implementación exitosa del Aprendizaje por Competencias requiere un enfoque pedagógico integral y el uso de herramientas digitales adecuadas. En UNIDA, preparamos a nuestros alumnos para el futuro con el aprendizaje por competencias en el aula. Aprende haciendo. Estudia en UNIDA. Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial. Fede турret curso o ejecrito de Educación a Dalton de Cbiólog, Facultad de Educación a Distancia y Sem۔ www.distancia y Semiram nucleares. Entencias los artes disponibles.